Hola, soy el Padre Leonardo y les hablo hoy desde la diócesis de San Bernardino, California, en este viernes de la primera semana de Adviento, el 2 de diciembre. Las lecturas de la misa de este día nos hablan acerca de la luz y la salvación, y están tomadas de Isaías, capítulo 29, versículos 17 a 21, el Salmo responsorial, Salmo 27, y del Evangelio es de San Mateo, capítulo 9, versículos 27 a 31. Son bonitas lecturas para este tiempo en que comenzamos nuestra preparación para la celebración de la venida en la Navidad de la luz verdadera que es Jesucristo. Hace un año, aquí en nuestra comunidad de San Bernardino, sucedió una gran tragedia que hizo noticias en todas partes del mundo. Era de verdad un momento de oscuridad. Dos personas entraron en un centro regional de nuestro candado, donde se dan servicios a los enfermos y a los deshabilitados. Estaban en una fiesta y los dos terroristas abrieron fuego y mataron cruelmente a 14 personas e hirieron a otros 22 más. Ya después de un año, estamos todavía sintiendo los efectos y el dolor de esos momentos. Y la comunidad Interfei se está reuniendo en este día para hacer memoria y rezar en este primer aniversario del ataque terrorista de San Bernardino. En nuestras vidas, experimentamos momentos así de dolor y tristeza. Y lastimosamente, los ataques y las matanzas son demasiado comunes en nuestro mundo de hoy. Uno puede perder la esperanza y entrar en una profunda depresión a causa de la gran oscuridad que sentimos cuando hay odios y violencias. Sin embargo, la palabra de Dios en este día nos hace acordar que las tinieblas pueden convertirse en luz. Isaías nos dice, Muchas veces en el Evangelio, Jesús cura a ciegos, siempre cuando hay una curación de un ciego, es símbolo de la luz de Cristo. Lo bonito de nuestro pasaje de hoy de San Mateo es que Jesús cura no a un ciego, sino a dos. Así es que es doble la alegría y la luz de Jesús brilla dos veces más. Ellos recobran su vista solo con que Jesús toca a sus ojos. Un simple gesto de parte de Jesús es suficiente para transformar las tinieblas en luz para estas dos personas. Así es verdad que Cristo es la verdadera luz del mundo, más brillante que toda otra luz. El nacimiento de Jesús, a que esperamos en la Navidad, es el evento de la historia de salvación que nos da esperanza en medio de los sufrimientos, las tragedias y las violencias de nuestro día. Cristo vino por la paz y su amor se difunde en todas partes del mundo, iluminando a las vidas de todos. Hermanos y hermanas, oremos y rogámosle a Dios que infunde la paz de Jesús en nuestros corazones. Señor, no deje que la violencia vence a nuestro mundo. Abre nuestros ojos para ver con claridad el camino de Jesús. Ayúdanos a ver ese sol, esa luz que brilla y que nunca tiene ocaso, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina